En Casa Carpa contamos con un staff de profesionales dedicados a brindar lo mejor de sí, para la satisfacción de nuestros clientes. Cuidamos cada detalle con esmero y profesionalismo, porque realmente nos apasiona lo que hacemos. Casa Carpa, un staff de profesionales que harán de sus sueños una realidad. Casa Carpa, un staff de profesionales que harán de sus sueños una realidad. Casa Carpa, un staff de profesionales que harán de sus sueños una realidad. Casa Carpa, ilante de coitores de profesionales que harán de sus sueños una realidad. La sociedad viceversa es un profesor de profesionales que harán de sus sueños una realidad. Casa Carpa,ущa y su sueños una realidad.